¡Puta ladro! ¡Puta madre! Hay que abrir bien No prendes cosas La punta pene, ponés la punta Ahí está, ahí está La punta, la punta Ponés la punta en vez de la punta Ahí, ahí, ahí agarra Ahí, ahí, ahí agarra Ahí, ahí agarra Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Se prende la cabeza este El taladro ¡Oh! 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 Hay que abrirlo Abre 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 El viento, el viento te lo doblo Abre Abre Hay que traer una soda, eh Vamos con este, vamos con este El viento En los Le transmis No, no, no.